...no podría cerrarlo con la primera línea del políquido. Listo. Despierta. Listo. Otra vez. Listo. 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 ¡Listo! A ver, vamos al sevillano, un pueblo de sevillanos, Alberto Salcedo y David Fuentes, sevillano, un coreano, a esta gran violón, sevillano, nacional y tal, a donde las canciones van enfoniéndose, Alberto Salcedo. Listo. 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 Dain Rodríguez favorito, por supuesto ahí está Dani por ahí ayudando ahí el tipo de dos impresionante Daniel Rodríguez el dano el título de 15 y el comienzo el título de la América lo agradece el subpo Daniel Gómez el señor Salinas el título de 15 el título de 15